El día domingo se ha recibido un reporte de posible feminicidio, muerte de personas de sexo femenino. Nos hemos constituido a la zona de Villa Dolores al llamado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, los mismos que habrían llegado primero al lugar del hecho. Nos hemos dirigido a la zona de Villa Dolores, calle Francisco Carvajal. En el lugar tenemos el alojamiento Camboya, donde la administradora o los administradores refieren que en una de las habitaciones se ha encontrado una persona de sexo femenino sin vida. Entonces se han iniciado las investigaciones y el informe preliminar que tenemos del médico forense es que ha existido asfixia mecánica. Entonces estamos en etapa de investigación, estamos haciendo revisión de registros, cámaras de seguridad, el entorno, si ha entrado sola, con quien ha entrado. La víctima es de 35 a 40 años de edad, no tiene identificación, es NN, entonces estamos investigando.